Bueno mi gente, las noticias están que pican el día de hoy pues Ustedes saben que en el día de ayer, en un torneo de la Superior Dominicana de Básquetbol Estaba el Alfa presentando el juego Como también dando comentarios al respecto Y cuando le tocó hablar, en el micrófono Los lapicistas bocearon lápiz, veamos Buenas tardes por mi lugar, toda la República Dominicana me siento feliz Mira como están todos los niños, la juventud Estoy aquí porque me encanta el deporte Estoy apoyando el deporte, lo que quiero es que... Asimismo le hicieron pasar una vergüenza al alfoque Boceándole lápiz, pero el alfoque ya está curado ¡Lápice! 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 ¡El plazo! ¡Que se sienta! ¡Lápice! ¡Lápice! ¡El plazo! ¡Lápice! ¡Lápice! ¡ alleviate! ¿Qué opinas tú? ¿Habrá apagado el lápiz para que hagan esto? Déjalo en la caja de comentarios Y bendiciones para ti y tu familia ¡Chao! ¡Gracias!